Este domingo 16 de agosto finalizó la Vuelta de la Juventud cuya meta fue en la zona de Palmares. Tanto los equipos de Sub-23 y Juvenil participaron en un recorrido en modalidad de circuito de 135 kilómetros saliendo de General Viejo en esta etapa 5 de la Vuelta. En esta ocasión dos ganadores nos comentaron cómo les fue en esta carrera. Sí, por dicha pude pelear las metas volantes, quedé campeón de las volantes y me sentí bien, a lo último pude conseguir la etapa, gracias a Dios. Todo se dio bien. Estuvo muy duro porque a pesar de pelear las volantes vine por la etapa, entonces me sentí, fue un día que me sentí bien y pude pelear por dicha todo. Bueno, desde la salida hubieron muchos ataques de otros equipos, el equipo tuvo que desgazarse demasiado para perseguirlos, no queríamos que se abriera ninguna fuga para que no peligrara nada. Por dicha los compañeros hicieron bien el trabajo y pudimos llegar al sprint y mantener la camiseta de líder. Uno de los participantes tuvo problemas al inicio de la misma y nos contó su experiencia. En los primeros minutos de la carrera fue un poco movida, tuve que ayudar al compañero Kevin Rivera a controlar las fugas para mantener la segunda posición en la tabla general. Ya la segunda vuelta comencé con ratonamientos y tuve que retirarme. El martes 11 de agosto se presentaron todos los equipos oficiales en el gimnasio del Polideportivo de Pérez Celedón. En la categoría sub-23 participaron ocho equipos y en la juvenil 12. Veinte equipos en total, entre ellos Nestlé Giant, Pérez Celedón, Cartago, Turrialba, Alajuela y Santa Ana hicieron historia. Daniel Bonilla y Anthony Picado fueron los primeros líderes de la Vuelta de la Juventud que comenzó la mañana de este miércoles 12 de agosto. La culminación de la 35ª Vuelta de la Juventud fue con la colaboración esencial de la Federación Costarricense de Ciclismo y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.